Dale ahora Había una vez Tron Contate una de terror, contate una de terror ahí Ahí Había una vez Que La casa de mi padre Se encontró la luz Y Había Y se escuchaban sonidos raros Ay, parada, es una cara tenebrosa Y También Me dijeron que cuente una historia Y yo que sé No No Yo Qué cara Y cuti Listo 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 Listo